Música de tiquicia, la de las ruedas típicas, suscríbase Te lo digo a mi manera, hoy mi canto le dedico a esta gente bochinchera Se la pasa comentando, hablando la vida ajena Música de tiquicia, la de las ruedas típicas, suscríbase Si lo que yo pienso aquí, se lo digo a mi manera Que critiquen todo, todo lo que quiera Si lo que yo pienso aquí, se lo digo a mi manera Si me ve una muchacha, dice que es una cualquiera Que pena me da su caso, yo le recorté la lengua Que critiquen todo, mami, todo lo que quiera Y se la pasan, que se la pasan criticando a todo el mundo, gente bochinchera Que critiquen todo, mami, todo lo que quiera Y puro bla bla bla, y puro bla bla bla, que te guste mamacita No sea lengua entera Que critiquen todo, mami, todo lo que quiera Y recuerda que no es casualidad, mamacita Si, nos lo cantará cualquiera Que critiquen todo, mami, todo lo que quiera Bueno, y ahora llegó el chizo que le va a decir a todos los criticones Quítate que voy Que critiquen todo, mami, todo lo que quiera Bueno, se la pusimos encima, para todos los criticones que nos quieran ayudar a hacer unas palmas Que critiquen todo, mami, todo lo que quiera Si, lo que yo pienso aquí, se lo digo a mi manera Bueno, mami, si quieres conducir, júntate con la pandilla y pisa el acelerador, mami, pisa el acelerador Quítate que voy, quítate que voy Que critiquen todo, mami, todo lo que quiera Ven, copotete, potete, 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 mami Quítate de la ribera Que critiquen todo, mami, todo lo que quiera Bochiche, 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 bochiche de vieja Vieja bochichera Que critiquen todo, mami, todo lo que quiera Sigue criticando, sigue criticando Yo sembran palo, mami, en la esquina de mi casa Yo sembran palo, mami, en la esquina de mi casa Y las muchachas que por ahí pasaban Todos los días se lo llevaban Y las muchachas que por ahí pasaban Todos los días se lo llevaban Y dices Y dices Tienes que comer un poquito de mamey Un poquito de mamey Un poquito de mamey Tienes que comer un poquito de mamey Un poquito de mamey Un poquito de mamey Las muchachas todos los días Los mameyer me pedían Y si yo no se lo daba, te aseguro mamachita que el dios se formaba Y si yo no se lo daba, te aseguro mamachita que el dios se formaba Y dice Tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey Tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey, un poquito de mamey En la noche y en la tarde y todos los días mañana Y las muchachas me decían, que quería y se los daba Y entonces yo le decía, ay que cosa más agrada Y que sepa lo de mamey, y tiene tanta chacha que ya le gustaba Y dice, tienes que comer un poquito de mamey Un poquito de mamey, un poquito de mamey Tienes que comer un poquito de mamey, un poquito de mamey A comer mamey, oye mi coro mamey A comer mamey, tremenda nota A comer mamey, todas lo quieren probar A comer mamey, no me dejan descansar A comer mamey, no quieren en la mañana A comer mamey, al mediodía y pa' bailar A comer mamey, que sabroso aunque se mueve A comer mamey, al gozar con la pandilla A comer mamey, lo bailan los criticones A comer mamey, con un ritmo sabrosito A comer mamey, mi coro suena bonito A comer mamey, porque lloramos sabrosito A comer mamey, bueno gente A comer mamey, y nos ayudan otra vez con esas palmas Tienes que comer un poquito de mamey Tienes que comer un poquito de mamey, poquito de mamey Tienes que comer un poquito de mamey, poquito de mamey Bueno, y ahora le toca al pino Darles un mamey Y ahora mi coro dice A comer mamey, a comer mamey Bueno, este palo de mamey está tan duro mami A comer mamey, a comer mamey A comer mamey Yo soy un hombre bueno, soy el marido perfecto Un gran amigo dispuesto, a nadie un favor le niego Y que me saque con esto, el título mujeriego El de borracho perdido, el descarado bandido Mi doña casi no me habla, no me sirve la comida Y siempre llevo al trabajo, arrugada la ropita Pero que barbaridad, que en reto se vino a hacer Por ir a hacerle el mandado, a la pobre de Isabel ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? Se me paró el reloj, por eso tarde me agarró ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? Me dijo papi déjala aquí, y yo le dije claro que sí ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? Eso no me dice dónde ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? Ella me lo pidió, y no le pude decir que no ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? Para todos los pueblos ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? Hay mujer que te escondía de estar Oye mira, mira déjame en paz ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? Se me paró el reloj, por eso tarde me agarró ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? Solo me dice dónde ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? ¿Dónde anduviste? ¿Dónde? Descubra nuestras listas de reproducción En música de Tiquicia La de la rueda típica Torrin me llama una jeba Estoy violín encima jodido Y me dice muy sexy al oído Papi, it's tonight Llévame a men y al backside Papi, it's tonight Llévame a men y al backside Tan pronto me ponchan el tag Tra que algo me deja en relax Me aprieta como una serpiente Y un mundo se forma en mi mente Papi, it's tonight Tendrás batido de backside Papi, it's tonight Tendrás batido de backside Recorro con puro masaje Toda la geografía de su traje Pero eso a ella le valía nothing, nothing Tenía y corte para huevo Papi, it's tonight Con tu mano en mi backside Papi, it's tonight Con tu mano en mi backside Yo sigo brillando la hebilla Me tiemblan a mi las rodillas Suena la melodía violenta Y la bandy calienta, calienta Papi, it's tonight Tengo fuego en el backside Papi, it's tonight Tengo fuego en el backside Gozando yo en la discoteca En Coco Loco y Leonardo Le pide echar un talco a la niña Niki, niki, vámonos No hay te piña Papi, it's tonight Compraste etiquete ringside Papi, it's tonight Compraste etiquete ringside Fighting de la carne y la tela Del panty ya sale candela Era como un tractor del mo Yo siento esta vaina poco Papi, it's tonight Terminas como Ironside Papi, it's tonight Terminas como Ironside En este concierto carnal No pude soplar al final Me tuvo the fucking past time Pa'l bus me quedé sin un fight Papi, it's tonight Le puse alarma al backside Papi, it's tonight Le puse alarma al backside Que vacilón No pude en esta ocasión Que vacilón Limpiaste el polvo del rincón Niki con kernel Limpiaste el polvo del rincón La flora del rincón Niki con kernel Limpiaste el polvo del rincón Punde en esta ocasión Limpiaste el polvo del rincón Como suspiro Cuando bailamos Me siento bien Y hasta un poco romántico Me siento bien contigo Estás divina Quiero bailar Nena Otra vez Me gusta como Tu mueves la cintura Me gusta como Lo haces con dulzura Que lo que pasa Te sientes inspirada Estás bailando Como nunca todo el mundo Mirando Vamos, 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 vamos Mami, no pares Segúrate y muévete Mami, repítelo Otra vez Vamos, 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 vamos Mami, no pares Segúrate y muévete Mami, repítelo Otra vez Otra vez Dime dónde aprendiste A mover tu cuerpo así De la forma que lo haces Pareces un cacabel Siento que estoy perdido Débil, vencido En el encanto De tu vaivén Estoy en trance Me gusta como Tu mueves la cintura Te gusta como Lo haces con dulzura Que lo que pasa Te sientes inspirada Estás bailando Como nunca todo el mundo Mirando Vamos, 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 vamos Mami, no pares Segúrate y muévete Segúrate y muévete Mami, repítelo Otra vez Vamos, 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 vamos Mami, no pares Segúrate y muévete Mami, repítelo Otra vez Segúrate y muévete Mami, repítelo Otra vez Otra vez Vamos, 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 vamos Mami, no pares Segúrate y muévete Mami, repítelo Otra vez Vamos, 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 vamos Mami, no pares Segúrate y muévete Mami, repítelo Otra vez Y ahora una mano en la cintura Y otra en la cabeza Así, así, así Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Así, así, así Y ahora una mano en la cintura Y otra en la cabeza Así, así, así Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Así, así, así Sal, sal, sacudete Sal, sal, sacudete Sacudete, mi amor Sal, sal, sacudete Una mano en la cintura Sal, sal, sacudete No te aprendes la cabeza Sacude, sacude Sacude, sacude Una mano en la cintura Ay papá, fracasé con esa muchacha Ay papá, me fue mal con esa muchacha Ay papá, fracasé con esa muchacha Voy a borrarla de mi cabeza toda la noche bailando Papá me aconsejó, no ames tanto a esa mujer Que me iba a hacer sufrir para toda la vida Papá me aconsejó, no ames tanto a esa mujer Que me iba a hacer sufrir para toda la vida Ay papá, fracasé con esa muchacha Ay papá, me fue mal con esa muchacha Ay papá, fracasé con esa muchacha Voy a borrarla de mi cabeza toda la noche bailando Ay papá, fracasé con esa muchacha Ay papá, me fue mal con esa muchacha Ay papá, fracasé con esa muchacha Voy a borrarla de mi cabeza toda la noche bailando Papá me aconsejó, no ames tanto a esa muchacha Y es Papá me aconsejó, no ames tanto a esa muchacha Papá me aconsejó, no ames tanto a esa muchacha Olvida a esa mujer Mejor vas a bailar Y disfruta la vida Ay papá, fracasé con esa muchacha Ay papá, me fue mal con esa muchacha Ay papá, fracasé con esa muchacha Voy a olvidármela por completo Al ritmo de este calipso Ay papá, fracasé con esa muchacha Ay papá, me fue mal con esa muchacha Ay papá, fracasé con esa muchacha Voy a olvidármela por completo Al ritmo de este calipso Así, así, muevan una mano así Así, así, down like a town Así, así, muevan la otra mano así Así, así, down like a town Así, así, alcen una pierna así Así, así, down like a town Así, así, alcen otra pierna así Así, así, down like a town Muevan todo el cuerpo así Ay papá, fracasé con esa muchacha Ay papá, me fue mal con esa muchacha Ay papá, fracasé con esa muchacha Voy a olvidármela por completo Voy a olvidármela por completo Ay papá, fracasé con esa muchacha Ay papá, me fue mal con esa muchacha Ay papá, fracasé con esa muchacha Voy a olvidármela por completo Al ritmo de este calipso Así, así, alcen una pierna así Así, así, down like a town Así, así, alcen la otra pierna así Así, así, down like a town Y ahora una mano arriba Left, right, left, right Asi, right, así, down like a town Y ahora la otra mano arriba Left, right, lefty, righty, down la canta Todo el mundo brincando ¡Hey! 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 ¡Ay, papá, fracasé con esa muchacha! ¡Ay, papá, me fue mal con esa muchacha! ¡Raganatín! ¡Ay, papá, fracasé con esa muchacha! Voy a borrarla de mi cabeza toda la noche bailando ¡Ay, papá, fracasé! ¡Y mueve tu cucú! ¡Y mueve tu cucú, cu cuerpo! ¡Ay, papá, me fue mal con esa muchacha! ¡Y es! ¡Ay, papá, fracasé con esa muchacha! Voy a olvidármela por completo Al ritmo de este calipso ¡Ay, papá, fracasé con esa muchacha! ¡Y es! ¡Ay, papá, fracasé con esa muchacha! Música de Tiquicia No soy de la capital Ni vengo de Nueva York No tengo los ojos verdes Ni zapatos de charol Pero les traigo mi rico son Mucha pimienta y todo el sabor Pero les traigo este rico son Mucha candela y buen vacilón Vuelo como mariposa Y me sacudo como una jirafa Vuelo como mariposa Y me sacudo como una jirafa También me gusta el arroz quemado Con camarones, chile y limón También me gusta el arroz quemado Y un buen agüepipa para el calor Arroz quemado Mira qué sabroso Arroz quemado Ay, qué delicioso Con camarones, chile y limón Y un aguacate grande y pintón Con cebolla, culantro y sal Y una cabeza de ajo para adelgazar Arroz quemado Mira qué sabroso Arroz quemado Ay, qué delicioso No quiero nada enlatao Dame mi arroz quemado Con yuquita y bacalao A chuparse el dedo A chuparse el dedo Que no hay cuidado Arroz quemado Mira qué sabroso Arroz quemado Ay, qué delicioso Arroz quemado Mira qué sabroso Mira qué sabroso Arroz quemado 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 Yo quiero nada enlatao